Bien, equipos mágicos, El Salvador, mundiales de 1970 y 1982. Un equipo con mala suerte, pero un equipo, lo vais a ver, nunca mejor dicho, mágico. Cuando he dicho El Salvador, los más veteranos se han recordado a un jugador absolutamente mágico, ese era su nombre, o su apodo, Mágico González, del que disfrutamos mucho en España. Pero esta historia es un poco más triste, esta historia del primer equipo mágico nos lleva a un mundial que parece muy lejano, es el mundial de 1970. Allí un hombre llamado Edson Arantes de Nacimiento, Pelé, se convirtió en el embajador de este deporte. Pero en la cara B de esta historia estaba El Salvador, porque resulta, y esto es lo increíble, que El Salvador venía de la guerra del fútbol. Muchos me dicen, Iker, esto es increíble, ¿cómo el fútbol va a provocar una guerra? Hay quien dice, sociólogos, que el fútbol es un poco un remedio de las batallas antiguas medievales, que casi parecen de serie de ficción, llevadas a la realidad. No hay tanta batalla como antes, pero el público se identifica. Es muy raro que alguien en el fútbol cambie de colores. En El Salvador pasó que precisamente en el momento más intenso entre las dos fronteras, un país poblado pero pequeño y un país grande y despoblado, siempre con constantes luchas. Coincidió lo que es el fútbol, que en el momento en que estaban a punto de entrar en guerra, Honduras y El Salvador se juegan la participación, ni más ni menos, para el Mundial del 70, el Mundial de Pelé. Y El Salvador venía haciendo milagro tras milagro. Los dos partidos se produjeron en fechas muy concretas y la prensa, fijaos qué importante, y los mandatarios fueron hinchas excesivamente fusivos. Y empezaron a hablar de que perder sería una auténtica deshonra para El Salvador. Y Honduras empezó a decir que no ganara El Salvador sería motivo poco menos que de internamiento en sus líneas. Dicho y hecho. Hubo una serie de partidos, ganó El Salvador, pero las personas que estaban en las trincheras, poco menos que se invadieron unas a otras. Hubo una guerra que se llamó la Guerra de las Cien Horas, y hubo miles de muertos, hay que decirlo, por una cuestión que avivó el fútbol, que es capaz de lo mejor, pero también capaz de lo peor. Eso hizo que El Salvador llegase a aquel Mundial y fuese goleado prácticamente en todos los partidos y se convirtiese un poco en la cenicienta. Luego esos jugadores, en concreto, sufrieron persecución, sufrieron confinamiento, y sufrieron todas estas historias que os voy a contar, que son la cara B del deporte rey. Y resulta que tiempo después, cuando todo se recuperó, el Mundial al que regresaron los salvadoreños, con mucha simpatía, fue precisamente el de España, el Mundial de España, 1982. El Salvador venía como equipo rehecho, tenía la marca esa de los de la Guerra del Fútbol. El gran Kapuscinski puso ese título, la Guerra del Fútbol, entre El Salvador y Honduras. Y cuando llegaron a España, lo hicieron con buenos jugadores, algunos participaban en equipos españoles, y resulta que nada más llegar, con todo el gobierno de nuevo detrás, y con un país en guerra, la famosa Guerra del Salvador, el único resorte para ser felices era el fútbol, y debutaron en España. El resultado fue El Salvador 1, un gol mítico para ellos, Hungría 10. La mayor goleada de la historia de todos los Mundiales. Y esto destruyó prácticamente el tejido social del Salvador, provocó suicidios en masa en aquel pequeño país, y provocó eso que tiene el fútbol que nadie entiende, que es una pasión incontrolable. Por fortuna de toda esta historia, que es un poco triste, nos quedamos con algo que es maravilloso. Ese jugador, que siendo del peor equipo de la historia de los Mundiales oficialmente, resulta que todo el mundo, Barça, Madrid, Nápoles, Roma, se lo querían fichar. ¿Por qué? Porque era alguien que dicen que hubiera sido el mejor jugador de todos los tiempos, por encima de Maradona. Maradona dijo, él es el mejor. Mágico González. Aunque Mágico necesitaría otra historia aparte. Pero bueno, la historia de Mágico González y su equipo mágico, el salvador que está en nuestro recuerdo para siempre, pero con una equipación preciosa, y eso sí, con muchos goles se encuentran, pero en el corazón de todos los amantes del buen fin. Hasta luego.